El abdomen es una zona problemática a la hora de vestirnos. No solo si tienes sobrepeso, sino también por la retención de líquidos o por el periodo. Trendy y la Escuela de Imagen Integral Marina Mora te traen varios trucos que te ayudarán a disimular esos rollitos extra que todas siempre queremos ocultar. Un buen secreto es usar vestidos de corte imperio. Recuerda que este estilo va justo debajo del pecho y es el más beneficioso si quieres disimular la pancita. Además es un corte moderno y elegante que puedes lucir para un evento formal o para un look diario. Además te hará disimular las caderas anchas y la cintura. Otro truco para vernos más delgadas son los colores oscuros. Aunque tampoco es recomendable que te sobrecargues de ellos. El negro es el color clásico que jamás pasará de modo. Pero también puedes optar por otros tonos como azul marino, gris, marrón o verde. Si en este momento tienes algunos kilitos de más y deseas disimular el exceso de peso, una forma muy rápida y simple de hacerlo es usar una faja. Actualmente en el mercado encontrarás diversos productos que recogen de forma perfecta la barriga, haciendo parecer incluso que has perdido peso. La opción perfecta para usar vestidos o ropa más ceñida del cuerpo sin preocuparte. Un aspecto muy importante a tener en cuenta para disimular esa barriguita es tener la ropa a nuestra talla. Si escofes pantalones o blusas muy ajustadas, estos harán que la barriga se pronuncie más destacándola. Tampoco es conveniente elegir prendas grandes pues aumentarán nuestro volumen. Escoge tu talla y verás como tu figura luce mucho mejor. Y nuestra última regla es evitar los jeans de tiro abajo. No solo son incómodos, sino que te marcan más la pancita centrando la atención en esa zona. Los jeans de tiro alto a la cintura son una opción más favorecedora. Además, amoldarán tu cuerpo y te harán lucir mucho más delgada. Así que ya sabes, chica Trendy. En este verano, si quieres ocultar tu pancita, la Escuela de Imagen Integral Marina Mora te trae estos trucos que sí o sí debes aplicar. Trendy.